Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Mirando por la ventana Perdido en este día sábado Que está tan lindo Lo tengo sentado del otro lado Porque me vino a visitar la gente De Intervalo TV Él es José No, decilo todo entero, tu nombre José Ignacio Gonzales Casales Ay, qué top José Ignacio Gonzales Casales ¿Podemos repetir los aplausos, Ercoli? ¿O te están cobrando a vos los aplausos, César? ¿Vamos de nuevo? Dios mío, qué tipo que te vas a ir A la miércoles de acá, eh José Ignacio Gonzales Casales ¡Oh, Dios! Se despertó el operador de Radio Vorterix Maxi Ercoli Que estaba mirando los peque por el monitor de la compu Qué tipo estúpido ¿Cómo estás? Bien Qué suerte, acercate el micrófono a la boca No seas tímido Ahí estás Che, contento ¿Qué? ¿Estás contento? ¿Cuándo salió, Lu? El programa salió el sábado pasado Por primera vez el programa de danzas Sí Dios mío Intervalo entre tiempo de danza En la bajada Ah, es todo el nombre No, no, el programa se llama Intervalo Pero es como tu nombre, largo Por eso Intervalo, ¿cómo se...? Intervalo, intervalo, dejá en intervalo Lo dejo en intervalo, terminá, larga Porque, claro, si no, ¿cómo es? Intervalo entre tiempo de danza Qué depres No, por eso quedó en intervalo Pero en el loguito abajo está la bajada Si no, mi hermana y la diseñadora me mata Oh, Dios, Ana Julia Le mandamos un beso Sí, te mando un beso Ana Julia, le mandamos un besote Tengo la mala fortuna de conocerla, tu hermana Sí, sí Dios mío En ese mes Pero, ¿de dónde salió esta idea de hacer un programa de danza? Te cuento ¿A quién se le ocurrió esta locura? A Manuel Martínez, bailarín del Valle del Sur Sí Que está ahí, está justo, está moviendo imágenes de Manuel Este, no ¿A dónde está Manuel? Llegaste tarde Ay, pero la punta de la... Qué buenas imágenes Ay, sí, metimos, metimos dron Si no metés dron, hoy en día no Con un dron hicieron esa apertura del programa Qué buena Sí, no, esa parte no Bueno, y te cuento La linda era La linda sí, la linda Tenés una imagen linda en la persona Ahí está, ahí sí, está moviendo imágenes lindas Che, bueno Y me propuso en junio Bueno, como no había otro loco que aceptara Me lo propuso a mí Sí Y arrancamos Bueno, dale, dale Vamos a contratar a alguien que haga la conducción Vamos a contratar a alguien que haga la producción comercial Bla, 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 bla Hicimos números, no contratamos a nadie Hicimos las dos, todos, hacemos todo Nosotros dos Hombre de la orquesta Está bien Así que mirá el muñeco Ay, justo me sacaron Qué leche Era yo, era yo Ahí está Para compartir con ustedes las novedades Bueno, mi lección es mala Pero bueno, le pongo huevos Che, y Porque te castigaste mucho Te viste y te castigaste No, no porque eso lo repetís No hay que mirarse Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, estas cosas las subimos a YouTube Y tengo el buen tino Las primeras las miraba todas con mucho Me estudiaba, viste, me miraba Y ahora últimamente lo que veo Digo, es un loco Sí Y un loco, viste, gritando un poco Y digo, bueno, ya está Sí, sí, sí Sí, me las banco Ya me fumo a mí mismo Pero no me presto atención Está bien, buen consejo Entonces no me miro más No te prestes atención Listo Vos seguí, vos seguí ¿Qué pasa? ¿Quién paga el espacio? Nosotros Obvio, entonces, a ver Tal cual, es verdad Tal cual ¿Cómo no voy a estar? No te castigues No, más vale No te castigues Y bueno Sí No, te sigo contando ¿Y qué cubren? Bueno, cubrimos todos los Porque vos te cubrís acá a la esposa Que es bailarina clásica Sí, no, en verdad queremos cubrir todos los ritmos Pero arrancamos Como arrancamos en... Que es muy linda, eh Bueno, gracias Y sí, al lado mío No, pero yo la vamos a traer Qué tímida ¿Por qué las bailarinas? Las bailarinas no hablan No son de hablar mucho ¿Cómo hacen las entrevistas? ¿Hacen entrevistas? Sí, sí, hacemos entrevistas No, no Hablan Lo que pasa es que, bueno No es su fuerte Pero este año Por suerte mueven bien las patas Exacto Todo no se puede Che Y muy bien Bueno Y te cuento No sabés cómo salir de esta que te metiste No, no pasa nada Ahora en casa vas a ver Te da con la de punta en la cabeza Viste que tiene la punta esa dura La zapatilla de punta Te hace No, no, no Eso no me lo hace ¿Nunca te pegó con la zapatilla de punta? Hoy va a ser tu día No, no, no Sí, hoy te pega con la zapatilla de punta Bueno Hoy pegale Listo Ahí me hace caso Bueno Y estábamos en que Volvamos a lo que importa tu programa No, no Está bien Queremos cubrir todos los ritmos Todas las modalidades de danza Comedia musical Todo lo que sea Arte muy bien Sí, la gente de Punto Cero La cubriste, Di Exacto Punto Cero Hoy no El próximo programa Hoy sale el programa Que estuvo Gisela Valle De la escuela Porque fueron los alumnos de Danza América Bueno, un montón de cosas Más Ludmila Pagliro Que es una bailarina De etual de la ópera de París O sea que Con eso te estoy diciendo Que es como el Messi No Porque, bueno Sí Como Messi de la danza Qué lindanera La Messi de la danza No, no Porque está en la ópera de París Que vendría a ser el Barcelona Lo máximo Y ese toal Que significa estrella Que es también El máximo puesto Que puede haber Hoy le hacemos una nota a ella Y cuenta cómo fue el día En que la nombran etual Que es Hay un video que está increíble Mirá Estuvo en Bahía bailando El fin de semana pasado No, no, el otro Y bailó Pero vos además Ya cubrías lo del ballet ¿No? Porque tenía No, yo porque estoy Con la asociación civil Del ballet del sur Que es una asociación civil Que le hicimos este año también Con otros novios Parejas de bailarinas Todos los novios Parejas Exacto Cubren Exacto Le hacen la promotion A la gente Exacto Y bueno Es así Pero está bien Sí, sí Está bueno Está bueno No había No, antes había otra asociación Y bueno Era gente mayor Que quiso dar un paso acostado Digamos Y tomamos ese lugar Y empezamos a darle así Más difusión y todo Porque la verdad que este año Ya hace unos años Que viene creciendo el ballet del sur Y por ahí la gente en Bahía No lo sabe Entonces queríamos dar a conocer Justamente eso Es que viste Que somos medios Sí, los vallenses Somos medios papas fritas Sí, sí No, no sé si los vallenses Pero somos medios giles Bueno, está bien Es verdad No hay que generalizar Pero sí No, pero cada uno se entera De su mundito Es así Yo me entero de la gente Que hace teatro Por eso Este año aparte De esta chica que te digo Vino Marianela Núñez Que es también otra grosísima Que está considerada Una de las mejores bailarinas del mundo Y por ahí un pavo como yo Ni se enteró No, es Argentina Y estuvo en Bahía Blanca Bailando con el ballet del sur Este, ya van dos años que viene Claro, no nos enteramos Que viene gente tan importante No, no, no Es muy grosa No nos enteramos Claro, vos lo ves Ves en las redes sociales Todo, tienen millones de seguidores Y acá vino Intervalo TV A cubrirte el bache este Para que te enteres Exactamente O no ¿Y qué día sale este programa? Los sábados 23 horas Ay, qué tarde Y encima Ay, qué tarde Puede ser 23 horas O puede ser cuando termine Marley Que Marley la hace larga Te la estira Sí, sí, sí Marley te la agarra Te la estira Como realo por un hipocotmo Marley donde te la agarra Te la estira Así que no sabes a qué hora salís Decís que estás enlatado Sí, sí No, no pasa nada Será un poquito más tarde Igual Marley te lleva Gente importante O igual el pepo Así que bueno ¿Cómo? Ay, que eso está sutil Está sutil Sutil para la guachada Bien, el pepo lleva a él Y vos tenés No, no, buenísimo A la número uno de danza En el mundo Exacto Yo tengo el arrastre del pepo Que está bueno también Así que bueno Este Hoy, sí Sale la nota de la número uno del mundo ¿No hacen repetición del programa? No, no No Canal 9 23 horas sábados Nunca más lo es Salvo en YouTube Ah, bueno Bueno, bueno El canal en YouTube es Intervalo Bahía Ahí está el primer Ya está el primer programa Los tres bloques O sea que te vas al buscador de YouTube Todo medio pavo, decilo Porque la gente No, está bien La gente viste y decís Ay, cómo lo encuentro Ay, cómo lo encuentro Sí, lo buscás así Intervalo Bahía Intervalo Bahía Y sale El primer programa ya está Exacto Lo suben automáticamente Que termina el programa Lo subimos al otro día Al otro día Bueno, eso está bueno Mover las tetas Porque yo tengo a Faculupari acá Que es un Que tiene las tetas más movidas De Bahía Blanca ¿Ok? Bueno, pero lo hace Porque rápido Te manda los links Exacto Sí, porque la gente Ya lo quiere ver al toque Y sí Porque está buena la réplica Y los que van Que lo compartan Y que lo vean Es así No, no, qué sé yo O sí No, no, sí No me lo tupi Los que invitaste En el primer programa ¿Lo compartieron? Lo compartieron un montonazo Bueno Sí, sí ¿Qué? ¿Qué cosa? Ah, mirá Ahí Muy bien Exactamente Ese es Maxi Hartley Que es otro que tiene Que mueve las tetas De una manera impresionante Mirá, pues sí Lo podemos ver Es de lujo esto Está lindo el diseño Sí, el diseño Y bueno, lo hizo mi hermana Es todo familiar Es todo familiar esto Es una empresa familiar Exacto ¿Contás además Con apoyo de alguien? No, bueno No me apoyan nadie No, no Sí, sí, sí Obviamente No, venimos bien Lo que pasa es que Arrancamos fin de año Que es complicadísimo La frase que más te dicen es Ya dimos todo Este año Ya está La pauta No, siempre que Cuando comienza es el momento Que tiene que empezar Ya está Sí, no, no Ponete Leete Pablo Coelho Así que noviembre y diciembre Arrancamos Y ahora Es cierto que no es Por eso Bueno, pero ahora te vas a poder descubrir todas las muestras De todas las mierdas Muy bien Muy bien Que sale la puta madre Era la idea Era la idea Exacto Pero bueno La tenés a la lenzu Ahí Bueno, tengo que ir a ver Todavía no la fui a ver Mirá Lo que pasa es que Todo no se puede Todo no se puede Quedé grabado Sí Pero de a poco vamos a ir yendo No, no, sí Pero hay Hay un sponsor No, ya están Sí, tenemos un montón Ahora tenés todas las muestras Exactamente Queremos mostrar eso Sí Si es antes Bueno, el antes y el después Todos los ensayos Sí, sí Dios mío ¿Contás con un equipo o...? No, 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 no Te digo la verdad Somos dos Te vas a quedar más flaquito Más la escuela No, ya Bueno, ojalá Esa parte me vendría bien Porque la verdad que la cámara ¿Qué? ¿Te engorda? Pero vos sos flaco y alto ¿Das bien en cámara o no? Gracias, no sé ¿Qué flaquito estás en serio? No, no Vi la promoción nada más No, no Te juro que no te vi ¿Para qué te voy a mentir? No, no Pero quiero que me veas Para que seas tu opinión Quiero saber tu opinión Sabés que te voy a mentir Te voy a decir Sí, lo vi Qué sé yo Yo no soy como esa zorra Que te escribió ahí Una mujer mala La gente No, estuvo bien ¿Cómo le contesté? Con altura Porque vos sos un tipo Muy educado Pero la verdad Que con esto De las redes sociales Cualquiera te escribe Cualquier cosa Sí, bueno Pero es gente que tiene tiempo Nada, está bien Igual, está bien Está buena la crítica Sí, está buena Pero por inbox Hubiera sido más grande Exactamente Un poco más amoroso Pero esa gente no sabe Cómo es el tema Me parece ¿No conoces la diferencia Entre inbox y comentario público? Sí, es como mi vieja Cuando escribe Ah, escribe porque escribe Hola José ¿Por qué no venís a visitarme? Lo pone en la página Pero nada, divino ¿Me muero? Sí Qué flaquita Qué divina Qué divina No pasa nada No pasa nada No, es verdad Es verdad Es que me interesa A ver, qué querés que pregunte Mándamelo Mándamelo por inbox Está bueno Es cierto que son figuras Pero igual ¿Qué le voy a preguntar? Sobre la economía en Europa O sea, esta mujer que viene de París ¿Qué le pregunto? Nada ¿Qué tal se come? Claro ¿Qué comí? No Qué sé yo Le pregunto cómo se inició Todo lo mismo de siempre Pero está bueno Lo que le interesa a la gente también Creo Sobre el día ese le pregunté Cómo fue recibir ese título de Toal Está buenísimo ¿Qué sentía? Yo igual lo hubiera preguntado Yo lo hubiera preguntado igual No, pero vos sos bueno ¿Cuántas guachas? ¿Cuántas del ballet te quisieron pegar en Bambalé? Ah, bueno Está buena esa parte Sí, sí, sí ¿Cuántas te quisieron quebrar? Sí Tendrías que hacer una sección Yo te recomiendo una sección En la que tengas La cara de las que ven la entrevista Una cámara de... Claro, la bailarina protagonista de la entrevista Y la cara de las otras Ah, está bueno Porque viste que es medio folclórico Hay tres De que las bailarinas se ponen cositas en las zapatillas Sí, sí Que no sé qué En cualquier disciplina Las que bailan danza Las que bailan salsa Las que bailan lo que sea Se odian entre todos Se odian Se critican el culo Los brazos Sí Tendrías que poner una sección así Como el lado B Está bueno Sí, sí, no Por ahí la otra media hora La completamos con eso Las filmasas escondidas En la pata En el escenario Te pones y le miras La cara de tuje Cuando la vean En el solo de la otra Lectura de labios Está bueno Y bailarines ¿Qué onda? Y bailarines Cuando vengan Las entrevistaremos Y si no Vamos a ir entrevistándolos De acá Hay una sesión Muy ingeniosa Muy ingeniosa A ver Que es el ping pong Es novedosa Como mi pasando revista Exactamente Te iba a decir lo mismo Son cosas que no pasan de moda Sino porque está Susana Y mienta Hay que preguntar siempre Lo mismo Ser así medio tarado Yo Si sigo así Me hago famoso No, no Es que el ping pong Tiene que estar El ping pong tiene que estar Obvio Y un ping pong A un bailarín ¿Con qué preguntas? Son preguntas complicadas Que no se acuerda ninguna La respuesta Es la respuesta Que no se acuerda ningún Sí ¿Cuál es tu primer recuerdo Sobre la danza? Dale, decímelo ¿Yo? Bueno Si yo no soy bailarín Bueno, está bien Que no sé Igual yo bailé Danzas vascas ¿Podés creer? ¿La Unión Vasca? Qué depres Sí, en la obra Ah, y bien Sí, bailaba bien Bailaba bien ¿Y de eso hay documentos Que podamos mostrar en el programa? No, por suerte Imaginate que yo bailaba Lo de los arcos Ta, 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 ta Mi diversión era Reventarle los dedos al lado Yo siempre fui mariquita y mala Ta, 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 ta Quería darle los dedos Ah, está bien Sí, sí, sí Lindo, lindo compañero Yo siempre fui muy buen compañero Siempre me quiso el medio Sí, ¿y qué otras preguntas? Bueno, a ver Les preguntás sobre su sexualidad ¿La bailarina es sexual? La bailarina es muy sexual Es muy sexual Sí, mirá Es muy bueno ese Ese es para pasarlo en el programa El video en línea También lo tenemos Otra sesión que vamos a meter Sí Danza en línea Tenemos que meter estos videos Es genial Dios mío Qué buen mini short Metió Dios mío Pero hay mucho auge Ahora de la danza De la comedia musical En Bahía Blanca ¿Crees que vas a poder Cubrirlo todo? Bueno, a medida que vaya creciendo Iremos metiendo gente Porque si no nos vamos a morir Hasta ahora Media hora nos alcanza Para cubrir Bueno Poco el tiempo Sí, poco Es poco Poco el tiempo Pero el año que viene La idea es arrancar en marzo Y capaz que ya metemos A uno que nos dé una mano Para cubrir más Sí Cuesta mucho tener un programa al aire Cuesta En verdad cuesta más Sí Lo que más veo que cuesta Lo que más lleva es tiempo Por eso te digo Que por ahí Hay alguien que me dé una mano Porque si no Tengo que salir a buscar No, es lo mismo Manuel Que hace No, no Manuel hace videos González Casali Pidiéndole a la comunidad No, no Que le den una mano ¡Dame una mano! No, no Pero es así No, sí Nos complicó porque somos dos La verdad que Pero a su vez Hace que los números cierren También ser dos Pero nos estamos muriendo O sea Dejamos de lado Yo arranqué Tengo todos los segundos parciales En la escuela Mal Bueno, jódate Venía muy bien Vos estás creando producción Sí, producción Venía muy bien Y metí Bueno Y ahora con este programa Se me complicó La promoción Uy, ¿no promocionás ahora? Sí, bueno Para que está el del otro lado De la red De la 99.1 Él estudia Juan Ignacio González Casal José Bueno, ya le cambié el nombre José Estudia producción Viste en la escuela de teatro Y se le complicó La cursada Parece por pavote ¿En serio se te complicó? No, no se complicó Pero dejaré alguna Dejaré alguna ¿Qué va a ser? Pero yo te digo Que estoy en la escuela de teatro Tampoco es tan complicada No, bueno Pero tengo La profesión real Pará, pará, pará Estás en la UTN Terminala Es el balseiro Es el balseiro Bueno Vos me vendiste eso Y me mentís Garca de mierda Chanta mentiroso No, tengo la profesión La profesión real La profesión real Abogado Sí Después tengo Padre de familia Sí, bueno, bueno Pero todo es elección Sí, verdad También Bueno Yo no quiero ser cruel Pero yo A ver ¿Quién eligió hacer esto? Vos o yo No, estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Pero bueno El programa me lleva más de lo que quería Pero está genial Es bueno Pero va a tener sus frutos Está igual Y bueno Y voy a empezar a sacarle tiempo A los demás Menos a los de padres de familia Porque se me van a echar de mi casa Pero iré cediendo algo Por eso Algunas matrimas las tendré que dejar ¿Qué va a ser? No, pero bueno Estoy re contento No, está bueno Pero están contentos Con el programa Bueno Yo espero que Está bueno Quiero que lo veas Para que me digan Las imágenes están muy buenas Las que hace Manuel Está mal la conducción No, no La conducción está dura Está medio dura Pero se va a ir aflojando Se va a ir aflojando Dame Hay que dar tiempo Nada más No, todo es tiempo Todo es tiempo Es un premio Aparte yo De nada Todo así flaco Tomá Un micrófono arrancá Claro No da la plata Pero saca la rota Está bien Está bueno Era la forma de hacerlo Si no lo íbamos a hacer nunca más Entonces Punto Hay que meterle Y sí Y Manuel Al ser bailarín ¿Te contés O qué es bailarín o no? Sí, me contaste Ah, bueno, listo Las imágenes son buenísimas Porque sabe Dónde ponerse Dónde da Qué editar Las cosas en música Perfecta ¿Lo hace él eso? Sí Por eso Las imágenes están geniales Y después la conducción Está medio afloja Pero vamos a mejorar Bueno, los sábados A las 23 horas Vos podés ver el intervalo Solo por la imagen Olvidatele de conductor No, igual Por suerte La conducción es muy poquita Es el copete O sea que Lo tengo que Y me da vergüenza Repetirlo 100 veces Pero en la 89 La mandaba La tomo 89 Y sale Nosotros grabamos juntos Una publicidad Y estuviste bien Porque no les da la cabeza Sí Por eso es porque no hablé No hablabas Hice un par de miradas Nada más Pero estabas muy bien mudito Sí ¿Y qué pasó? No salió en ningún lado No salió en ningún lado A mí más vale que Yo ese contrato Ana Julia Yo firmé un contrato Y te aviso Que no pienso respetarlo No Y ya está Y si no Tuve una propuesta Que se joda la gente De esa agencia No, ya está Ya pasó el tiempo creo No No, decía mucho tiempo No, mirá, mirá Como lo miraste Decía mucho tiempo De exclusividad Sí Bueno, no pasa nada Bueno, y ¿Qué pasó? Y bueno No, nada, nada Eso, eso, eso ¿Y cómo te llevas? ¿Cómo es vivir con una bailarina? Además de hacer un programa Para bailarines ¿Cómo es vivir con una bailarina? Bueno, yo te cuento Hace seis meses Que vivimos juntos ¿Y cómo es? Está buenísimo ¿Está buenísimo? Sí, está genial Me encanta ¿Qué rutina tiene una bailarina? Y se levanta, desayuna Sí, no, no me digas lo obvio Pobrecita Comer, come No, pero el desayuno está bueno ¿Qué desayuna? No, todos esos cereales Con almendritas, nueces Y frutas Y una bananita cortada Como un canario No, no, no Bien, después va al ensayo De ocho, nueve a dos No, tienen clase De nueve, de nueve a dos Sí, clase, muy bien Tienen clase Tienen clase Al principio Después en ensayo Pues yo parezco idiota No, no, no Dale, tienen clase Sí, clase Y después se quedan en ensayo Hasta la hora de la tarde Sí Después vuelve Después vuelve Y después tenemos la vida normal De cualquier pareja Genial No, está buenísimo Me encanta Bueno Y de ahí surgió todo O sea, en verdad De ahí surgió todo Ah, ella te motivó Y seguro Sí, sí, sí No, si no fuera por ella No, no Son drogones Yo qué suerte que me motivo solo Porque sí No haría ni radio No tengo a nadie Dios mío No, no, si yo El mundo de la danza En verdad lo conocí por ella Obvio Porque fue hace tres años Antes no tenía ni idea Nunca entrar al teatro municipal En mi vida Y ahora está Al menos a ver ballet Y ahora de estar con una bailarina Este, y fue así Lo bien que has hecho Sí, lo conocí Manuel Lo conocí Hicimos la asociación Todo a full No, además es un lenguaje Que está muy bueno El ballet del sur Puede tener un no Sí o no Acordar o no Con la actividad del ballet Pero es un ballet Pero es un ballet que se mantiene No, sí Que hay que apoyar Y yo estoy re contra Contento que alguien cubra el bache Porque en Bahía Blanca Hay una programación De nuestros canales locales Nunca hay lugar para nosotros Ya sea la danza Ya sea el teatro Ya sea lo que fuera Siempre hay una falencia total No hay interés Me voy a poner triste No, pero siempre hay una rompedura de huevos Siempre hay que poner Siempre hay que poner guita Al bolsillo de uno Para promocionarlo de uno Y la verdad que es una vergüenza En una ciudad tan grande Que sigan sucediendo esta cosa Que siempre haya dos locos O un loco No, pero Teniendo que ponerse la camiseta Para que algo salga al aire Pero está cambiando eso Ojalá No, va a cambiar Vas a ver que sí Bueno, ojalá Yo estoy seguro Bueno, ojalá Ojalá que los del 9 Te den el espacio gratuito Y te amplíen a una hora Les mando un besito Canal 9 para ustedes Y Canal 7 también Les mandamos besitos Para que amplíen un poco La mirada Y que produzcan, chicos Produzcan Y te paso el chivo del ballet Aparte ¿Qué pasa? No, no Que el ballet Como te venía diciendo Este año Vieron esas dos figuras Se fueron de gira a Chile O sea, no, no Es un crecimiento grande Y Obviamente es el tercer ballet De la importancia del país Para que la gente no lo sabe Por eso Uno que vive acá en Bahía No, y viene gente a audicionar De otras provincias En esta ciudad de Bahía Blanca Justamente salió una noticia En el diario Nación En el día de Hacienda Hace un par de días Que contaba justamente Que contaba eso Que hay una chica japonesa Un francés Un peruano De todo el país Más los que salen de acá De la escuela de danza clásica De Bahía Blanca O sea que Lo eligen como lugar Porque aparte les gusta la ciudad Sí, además Es un trabajo rentable Sí, tal cual En una linda ciudad Haciendo lo que a uno le gusta O sea Claramente Así que buenísimo Yo espero que te Recontra Recontra Funcione el programa Intervalo Y que bueno Y que La gente de Canal 9 Que bueno Que no te cobren tanto Si pueden contratar a alguien Está muy bueno Porque necesitas una mano Así que la gente de Intervalo Estuvo acá Eres un montón Josecito querido Te cruzaré en la escuela Seguro Te quiero Te adoro Como la vaca al toro Toda la mer Para ustedes Hermosa tu mujer Espero que sigan así De felices Y que bueno Que el programa funcione Ustedes bueno Vean Muchas gracias Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1